Así es. Hay un compromiso, como bien ha dicho Carolina, la nueva presidenta del Ayuntamiento de Cartagena, con UNICEF, pero también es manifiesto el compromiso de UNICEF con el Ayuntamiento de Cartagena, y dar las gracias a Carolina, la nueva presidenta, y sobre todo a Amparo, porque, como bien han dicho, has dejado un listón muy alto, y que un listón en el que ese compromiso la alcaldesa con la renovación ha ratificado creando una unidad de infancia y adolescencia para seguir afrontando los retos que tenemos en Cartagena como ciudad amiga de la infancia, y lo hacemos con una unidad creada expresamente para abordar, no más, sino mejor, todos los retos que tenemos por delante. Y la puesta en marcha va a ser inminente, porque con la renovación la alcaldesa lo anunció, y va a ser inminente la puesta en marcha de esa unidad y esa transversalidad de todas las gestiones que estamos haciendo con infancia y adolescencia en todas las áreas del Ayuntamiento, lo va a unificar, y es lo que decía, nos va a permitir afrontar los retos de una manera mucho más eficaz y eficiente. Sí, hemos venido a saludar a la alcaldesa, a agradecerle su compromiso con la infancia, como ciudad amiga de la infancia, que ahora recientemente ha sido renovada, y los retos a los que nos enfrentamos son un poco los desafíos que llevamos desarrollando durante este tiempo, es un poco trabajar en línea con lo que ya veníamos haciendo. Sí, siempre ha sido una aliada, desde que fue ciudad amiga de la infancia y luego las recientes renovaciones, siempre ha sido una aliada, siempre se ha esforzado por mejorar la vida de los niños y niñas, y adolescentes que viven aquí en la ciudad, y también ha tenido esfuerzos para trabajar en beneficio de aquellos niños y niñas cuyos gobiernos no pueden llegar hasta ellos, no pueden cubrir todas sus necesidades. Entonces, todos los años, anualmente, el Ayuntamiento de Cartagena financia proyectos de cooperación para ayudar a esas emergencias y a esos niños y niñas que lo necesitan fuera de nuestras fronteras. Sí, sí, Amparo Marzal ha sido un ejemplo de trabajo, de dedicación, ha sido una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a desarrollar los proyectos de UNICEF, y yo como vicepresidenta he podido trabajar con ella, y bueno, la cosa es continuar un poco con esa línea de trabajo y con todo lo que hemos aprendido de ella. ¿Una transición ordenada, entonces? Sí, una transición muy tranquila, una transición muy organizada y trabajando desde el primer día, o sea que bien. Sí, bueno, los retos que tenemos, yo quisiera mejorar o ampliar las ciudades amigas de la infancia, porque es un proyecto de UNICEF que trabaja muy bien, los ayuntamientos y los municipios donde está implantado el proyecto funcionan muy bien, se implican mucho, entonces ampliar estas ciudades amigas de la infancia puede ser un reto muy bonito y muy importante. Hombre, por supuesto sigo siendo socia de UNICEF, soy voluntaria, y UNICEF me tiene a su disposición para lo que necesiten UNICEF en general y la presidenta nueva, por supuesto también, pero bueno, es un periodo, digamos, de presidencia reglado, son ocho años, son cuatro y cuatro, y está bien, han sido ocho años, yo creo que Carolina, que ha estado conmigo, como ella ha dicho, como vicepresidenta a cuatro años y antes como voluntaria, se va a representar perfectamente a UNICEF y además va a seguir la línea de trabajo buscando sobre todo aliados, como ha sido el Ayuntamiento de Cartagena y otros centros educativos, etcétera, etcétera, y al final contribuyendo, como intentamos todos, a mejorar la vida de los niños y niñas de Cartagena, de la región de Murcia, de España y al final del mundo entero, y como ella ha dicho también, pues desde Cartagena también se contribuye a eso.